Vamos a dar claves hoy a Azu para intraemprender. Primero, ¿qué es intraemprender? Ya tardabas en preguntármelo. Bueno, intraemprendedor se considera aquella persona que emprende por cuenta ajena. Es decir, hablamos de una actitud en el trabajo. Quienes trabajamos por cuenta ajena también tenemos la posibilidad de emprender proyectos y de realmente sumar ese valor añadido a nuestras empresas, a nuestras organizaciones a través de proyectos que a lo mejor no estaban pensados en un primer momento y que sin embargo sí tienen esa capacidad de sumar en lo personal, en lo profesional, hacia nuestros clientes y hacia la empresa en sí. Y eso lo consideramos intraemprender. Emprender por cuenta ajena. Bueno, pues hoy vamos a dar consejos a todos aquellos que quieran intraemprender. Básicamente, como decíamos, es un cambio de actitud. No solamente el querer intraemprender. Muchas veces nos quejamos de que a lo mejor en nuestros puestos de trabajo no hacemos exactamente las funciones que queremos desarrollar o no tenemos capacidad de decisión para incluir algunos proyectos que para nosotros son muy interesantes y son muy importantes. El hecho de intraemprender consiste en tener una serie de habilidades, una serie de competencias que nos permitan el poder dar voz a esos posibles proyectos y que de alguna manera sean escuchados o sean comprendidos dentro de la organización para esa mejora común. Todos estamos en el mismo barco, pues vamos a navegar en el mismo sentido y poder aportar todo aquello que nos hace sentir mejor en nuestro trabajo, el poder probar nuestra valía, el poder sumar valor añadido, como decía en un primer momento, tanto a nuestros clientes como a nuestra propia organización, es algo que nos hace sentir mucho mejor en el trabajo y que hace que nuestra calidad de vida profesional aumente. En primer lugar, lo primero que tenemos que tener en cuenta o lo primero que tenemos que valorar es que nuestros objetivos estén directamente alineados con los objetivos de nuestra organización. Es decir, que tengamos unos valores comunes, que tengamos una dirección común. Si evidentemente el tipo de puesto de trabajo que ejerzo o a lo que se dedica mi organización va de una manera casi contraria a mis propios valores o lo que para mí es importante en la vida o, pues por ejemplo, la honestidad de mi puesto de trabajo con relación a según qué prácticas que se hacen con según qué clientes. Es decir, tiene que haber un alineamiento importante entre mis objetivos y mis valores y los de la empresa, esa misma dirección. Para poder intraemprender, evidentemente, tenemos que conocer de alguna manera los entresijos de nuestra empresa, de nuestra organización. Ver cómo está organizada, cuáles son los niveles jerárquicos, tanto en vertical como en horizontal y, muy importante, los canales de comunicación que hay entre ellos. Es como si pudiéramos ver la estructura de un hormiguero por dentro. Desde fuera solamente vemos el agujerito. Nuestros clientes a lo mejor solamente ven ese agujerito e intuyen que ahí hay un trabajo determinado porque hay hormiguitas que salen y que entran y que tienen unas determinadas funciones. Pero es ver con perspectiva todo el entramado de ese gran hormiguero que forma nuestra organización y ver cómo se comunican los distintos departamentos o los distintos órganos de decisión, las distintas personas que realmente toman esas decisiones. Si somos capaces de alinear esos objetivos o de tener nuestros objetivos alineados y de conocer nuestra empresa y cuáles son sus canales de comunicación, el siguiente paso sería que desarrollemos nuestra creatividad y tener un espíritu enfocado a la mejora continua. De donde salen las ideas innovadoras, que seguiría el siguiente paso, es a la hora de detectar cuáles son las necesidades que desde nuestro puesto de trabajo, que desde nuestro ámbito de acción, vemos que podrían mejorar. O bien para nuestro cliente, o bien para nuestro propio funcionamiento o para el de nuestra organización. Y si somos capaces de definirlo, nos va a venir estupendamente bien a la hora de luego, posteriormente, poderlo comunicar. Esa visión de mejora continua nos va a hacer caer en la cuenta de ideas innovadoras, como decía el siguiente paso, que a lo mejor, por decirlo estructuralmente, arriba, no se han dado cuenta. Y sin embargo, a nivel técnico, en el nivel organizativo en el que te encuentras dentro de tu departamento, si no hay alguien que en el día a día lo esté viendo, evidentemente no podemos hacer nada por cambiarlo, o esa idea a lo mejor no va a surgir con tanta naturalidad que quien realmente está en ese asunto, en ese momento, o cada día se encuentra al mismo tipo de situaciones. Con lo cual, esa iniciativa, esa creatividad, y ese encontrar ideas innovadoras. Y no tenemos que irnos a ideas que sean tremendamente tecnológicas o que tengan un alto índice de cambio, sino que a veces son simplemente pequeñas pautas o pequeñas acciones que cambian significativamente el resultado de nuestro trabajo. El resultado, tanto a nivel, qué es lo que nos aporta a título personal, como qué aporta la organización y qué aporta los clientes. Digamos que esa iniciativa que sale de dentro, como en todos los temas que hablamos, va de dentro hacia afuera. Va repercutiendo a las distintas personas y a los distintos departamentos que tienen que ver con ese área de desarrollo en el que estamos metidos. Y evidentemente, si tenemos la idea, pero no pasamos a la acción, nos quedamos donde estábamos. Es más, eso suele potenciar la queja. No, si es que lo que habría que hacer aquí, todo el mundo, en algún momento tenemos ideas que mejoran el trabajo. Pero no siempre las enfocamos de una manera en la que nos responsabilicemos de su acción. Generalmente esperamos que alguien se haga cargo de eso. Ahí está el intraemprendedor, el que toma la iniciativa y pasa a la acción. Desde un punto de vista proactivo. Es decir, en lugar de esperar a que me resuelvan esta situación, en lugar de esperar a que las cosas cambien, soy yo quien toma la iniciativa, pasa a la acción y entonces va a proponerlo. ¿Qué es lo que depende de mí? Proponerlo. ¿Qué no depende de mí? Que sea aceptado. Entonces, para ello, para que sea aceptado, para aumentar la probabilidad de que ese cambio, que esa innovación que como intraemprendedor has descubierto, has diseñado, llegue a buen puerto, pues la siguiente fase sería el tener claro la forma de poderlo de alguna manera transmitir. Transmitir para que sea un gano-ganas demostrar a tus canales de comunicación que en ese momento intervengan en esa posible decisión de poner en funcionamiento ese proyecto que se te ha ocurrido, esa pequeña actividad, esa innovación, el ver qué beneficio, el ser capaz de identificar qué beneficio tiene para ti, qué beneficio tiene para tus clientes, qué beneficio tiene para tus compañeros y qué beneficio tiene para toda la organización. Y una vez que tenemos claro cuál es la innovación de forma concreta, cuál va a ser su posible aplicación, a cuántas personas o a quiénes va a afectar, es momento de que, valorando cuál ha sido nuestra forma de funcionar a este momento, chequeemos nuestro grado de autoconfianza. Todo esto que trabajábamos justo la semana pasada, cómo me demuestro a mí mismo que soy capaz de poder llevar a cabo este proyecto, siempre desde la responsabilidad. Como siempre comentamos, partimos de la conciencia, cuando me doy cuenta de que algo puede ser conveniente ser cambiado, hemos de asumir la responsabilidad de poner todo lo que esté en nuestras manos para lograrlo. Eso va a reafirmar nuestra seguridad en nosotros mismos y ya llega el momento de comunicarlo. Es muy importante preparar esa comunicación, saber con quién tengo que hablar, cuál va a ser el momento más adecuado, en qué situación concreta, conociendo cuáles son los beneficios que esta idea innovadora va a tener para la empresa, para la persona que nos escucha, para los compañeros, para los clientes, saberlo transmitir en el momento, en el lugar y a la persona adecuada. Y a partir de ahí, una vez que ya hemos hecho todo el proceso de comunicar todo lo que depende de nosotros, tenemos que gestionar el cómo llevamos esa parte que no depende de nosotros, es decir, el grado de receptividad o de aplicación de nuestra idea una vez que ya la hemos planteado, con lo cual requiere muchísima paciencia, tener paciencia porque a lo mejor la idea es muy buena, pero no es el momento adecuado o no hay presupuesto para llevarlo a cabo o puede haber otras variables que no están en nuestra mano o que directamente no parece interesante a quien tomar las decisiones llevar a cabo esa idea. Mucha paciencia y por tanto resiliencia. El intraemprendedor no suele tener una idea innovadora, siempre está con el chip puesto en ver cómo mejorar las cosas o en cómo mejorar su propio servicio, con lo cual tener en último lugar siempre el objetivo en nuestras manos y como decíamos, nuestro objetivo era el poderlo presentar y si tenemos un claro foco, una clara adaptación al cambio y atención específica en aprender, evidentemente todo el proceso que hemos llevado a cabo desde el paso número uno de chequear si nuestros objetivos están alineados con la empresa hasta el momento en que lo comunicamos y esperamos una respuesta, tenemos un aprendizaje práctico, real y adaptado de competencias personales y profesionales que nos van a venir muy bien para seguir intraemprendiendo y para cualquier otro proyecto que queramos llevar a cabo en nuestra vida privada, en nuestro ámbito social, con nuestra pareja, nuestra familia, etc. Con lo cual, si ponemos el valor de lo que hacemos en nuestro propio aprendizaje, siempre vamos a ganar. Como bien dices, tener actitud, aprender, que al final eso te vale también para ti misma a pesar de que a la otra persona no le pueda gustar. Esa idea, como bien has dicho, no caer en la frustración que muchas veces hemos dado claves también aquí para no caer en ello. Así es. Y de hecho, si una idea no es aceptada, quizá requiera volverle a dar al coco y si somos creativos la podemos aplicar en otro ámbito o fuera de nuestra organización, en otra de nuestras áreas. Pues esperemos que les hayan servido estas claves por si tienen un proyecto en mente dentro de una empresa y que les vayan a servir. Azu, gracias de verdad, como siempre, por acompañarnos. Gracias a ti, como siempre también.